Compartimos con la teleaudiencia la Feria de Ciencias del nivel inicial del Colegio Privado Mecenas. Bueno, hoy ya estamos culminando esta semana supercientífica, en donde las salas de 3, 4 y 5 años estuvieron realizando sus ferias de ciencia. Hoy ya es la de sala de 5, los científicos más grandes. ¿Qué hicieron? Este año trabajaron con las energías renovables. Ellos empezaron a investigar, además de la electricidad, qué otras fuentes de energía podemos encontrar en la naturaleza. Así que a partir de ahí empezaron a buscar información, a preparar maquetas, a trabajar con las familias. Así que prepararon una experiencia muy linda. Cuidar el medio ambiente, empezando desde los más chiquitos, suma. Desde los más chiquitos, porque las salas de 3 años trabajaron en función del agua, de conocer los estados del agua, la importancia del agua para todas las personas y para toda la naturaleza. Obviamente lo hicieron a la altura de sus posibilidades y de una manera muy divertida y muy rica, porque prepararon heladito, gelatina y a partir de ahí fueron explorando qué pasaba con los distintos estados del agua. Las salas de 4 están aprendiendo sobre las plantas. Entonces fueron viendo cómo había que cuidarlas, cómo las plantas absorbían el agua, porque surgió la duda de ellos, cómo podían fabricar tintes naturales a partir de plantas o de vegetales. Y por último, las salas de 5, ya un poco más complicado el tema, empezaron a investigar sobre las energías. Actividades que disfrutan chicos y grandes por igual y en el que se prioriza esa comunicación familia-escuela. Sí, fue un trabajo intenso, pero muy entretenido, muy divertido. Los chicos venían felices al jardín trayendo sus maquetas o los materiales que les pedían las señas para hacer las experiencias. El hecho de poder tocar, explorar, experimentar para ellos es lo más entretenido y como más aprenden. Linda fecha además para Feria de Ciencias, porque hace un clic respecto de los primeros meses del año cómo avanzaron los chicos. Sí, ya a esta altura del año, después las vacaciones de julio, como que nos encontramos con niños más maduros, con toda una base de hábitos, de rutinas, se sienten más seguros de sí mismos, entonces pueden exponer delante de los padres y mostrar todo lo que saben. ¿Nos vemos en el próximo evento? Sí, los voy a invitar con tiempo para las próximas actividades del jardín. ¡Gracias!